Ay, mano, ya no he vuelto atrás. Oh, fucking set. Fucking, 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 fucking. Fucking, fucking, fucking. Ah, fucking, fucking. 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 Oh, maquinaria. Duro, máquina, 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 máquina. Máquina. Oh, máquina. Échala para acá, esa para atrás. Oh, oh. Oh, oh. Oh, hasta la victoria siempre. Máquina, máquina, máquina. Woo. Al infinito y más allá. All right. Let's go. Ah, aquí salvo de gran puta. Oh, yo te odio, perro. Perro, te odio. Perro, te odio, palo. Oh, máquina. Oh, ya, ya, ya. Abre los ojos. No, me da miedo, marica. Abre los ojos. Abre, porque vean la vista, pendejo. Mira, mira, mira. Mira la vista, mira la vista. Ya. Ya, mano. Me quiero bajar. Me quiero bajar. Ya, mano. Me quiero bajar, mano. Me quiero bajar. Ya, ya, va, pa. Sí. Sí, yo voy pa' mano. Sí. Marico, eres una rata, mano. ¿No te gustó? No, marico. Esto no me gustó para nada, mano. Marico. Ay, esto va divertidísimo, marico. Marico, no abrí los ojos en ningún momento, bro. Ya se queda. Me dio miedo, marico. Ya se. Vamos. Esa fue mi primera vez. ¡Woo! Ay, ¿qué es? ¿Es aquí? Man, marico, donde esto se abra, pierdo la noche yo. ¡A vos!